Atención, Nicolás Maduro se salió con la suya y está a punto de conseguir su objetivo, de cumplir su sueño más esperado en mucho tiempo, saludos bendiciones, bienvenidos, paz y bien para ti y toda tu casa, continuemos con la información, escuchen bien, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, levanta sanciones a Maduro sin condiciones previas, bueno familia. La Casa Blanca dijo, públicamente que los opositores comandados por Juan Guaidó apoyan estas concesiones, el mandatario estadounidense Biden, ha decidido levantar algunas sanciones sobre el régimen de Venezuela con el argumento de que así pretende facilitar el diálogo entre el chavismo y sus opositores, según ha anunciado la Casa Blanca, por un lado, el gobierno norteamericano permitirá a la petrolera estadounidense, Chevron negociar algunas licencias directamente con el régimen de Maduro, pero no se le permiten nuevas perforaciones o exportaciones de crudo venezolano, y por otro se elimina a un ex directivo de la petrolera estatal Pusay sobrino de la primera dama venezolana de la lista oficial de sancionados, en la que fue incluido por corrupción, bueno la situación con la guerra entre Rusia y Ucrania, ha, empeorado las cosas en todo el mundo, y al parecer Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela y por esta razón están dispuestos a negociar con la dictadura venezolana, pasando a otra noticia, Nicolás Maduro volvió a arremeter contra el país vecino, esto fue lo que dijo el dictador venezolano en público, acusando al presidente colombiano Iván Duque de usar delincuentes para atacar centros, militares y policiales, en otras palabras, quiere derrocar a Maduro, y devolver la libertad a los venezolanos, que han estado esperando por más de 20 largos años, Iván Duque ha ido ilvanando un plan para que delincuentes ataquen a comandos policiales y militares, para desestabilizar al país, Mosca, atención padrino, atención ceballos, Hernández Flares, todo esto lo comentó el jefe, chavimadurista durante una transmisión en vivo, asimismo, mencionó que los cuadrantes de paz van a una nueva etapa, para estar alerta por supuestos planes desde Colombia, debemos estar alerta porque desde Colombia se está planificando atacar a estaciones policiales con granadas, atención a todos los funcionarios policiales, expresó, bueno familia Maduro siempre se da cuenta de las cosas que, se planean en su contra, eso es porque tiene espías infiltrados en territorio colombiano, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del video, Dios los bendiga muchísimo, paz y bien para todos ustedes, hasta pronto.